Hay operativo policial en la Caraguay, ¿qué está pasando por allá? José Luis. Por gusto, vamos a Adriana. En plena vida, en la avenida principal. Adrianita, buenos días. ¿Y de qué han servido? Por lo menos han capturado a alguien. Adriana, ¿han decomisado algo? Buenos días. Eso vamos a preguntar, ¿qué tal? Rosalena, José Luis, amables televidentes. Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Y a esta hora nos encontramos en los exteriores del mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil. Porque la policía ejecuta su plan de rondas de comercio, precisamente. Y aquí, para conocer más detalles, vamos a dialogar con el coronel Marcelo Castillo, que es el jefe del Distrito Sur. Y nos preguntan desde estudios, ¿cuáles han sido los resultados de estas rondas de comercio? Si ya han detenido a alguna persona o qué han encontrado, coronel. La esencia de la ronda de comercio es para poder evitar el cometimiento de hechos delictivos, como tal. El hecho de violento que se dio es un caso muy aislado aquí al interior del mercado. ¿Qué ocurrió la tarde de ayer? Efectivamente, a las 15 horas aproximadamente. No es nuestro ámbito de competencia. Como ustedes pueden observar, en las entradas y en la parte interna del mercado, existen guardias privados. Tenemos colocado, a pesar de ello, un camper que tiene a la ciudadanía. Un camper es un punto estacionario en el cual los servidores policiales... Y ya lo podemos ver, por favor, si puedes enfocar, Hilario Bras. Esa es la UMAC, Unidad Móvil. Y lo otro es un camper. Es un punto estacionario en el cual los servidores policiales, en un momento dado, a veces cuando hace inclemencia el tiempo, o es mucho sol, la lluvia, o quizás tengan que tomar una bebida hidratante como tal, puede ingresar unos minutos y sale a seguir recorriendo. Tenemos implementados en todo lo que tiene que ver el Distrito Sur, en los lugares o en los espacios que existe mayor número de afluencia de personas o locales comerciales, o principalmente, lastimosamente, lo que existe. Guayaquil vive siempre el día a día. Tiene la informalidad. A pesar de que no es nuestro ámbito de competencia, nosotros acentuamos nuestra ronda de comercio en los espacios en mención. Ayer, como repito, fue un tema muy aislado. Hacemos, a pesar de ello... Ayer recordemos, por si acaso, para nuestra audiencia, pues aquí se cometió un hecho violento, un caso de sicariato, pues asesinaron con varios tiros a un cangrejero, ¿no? Efectivamente, siendo las 15 horas, había ingresado una motocicleta en circunstancias en las cuales un ciudadano que ha sido cangrejero había dejado ya el producto para que pueda ser vendido. Tiene un antecedente penal, no podemos llevar, a pesar de ello, estigmatizar a un ser humano. Tiene un antecedente en el 2008 por robo, pero por la violencia en la cual atentan contra la humanidad de este ciudadano, tiene varios impactos a la altura del pecho y del cráneo, de la cabeza. Existieron seis indicios balísticos, sí, lastimosamente la ciudadanía, los familiares, nos da mayor información. Esperemos que... Y siempre es bueno que la ciudadanía sepa para que no causar tanto temor. Es un caso muy aislado. Sin embargo, a pesar de esta alerta de información, hacemos ya las coordinaciones con la administración de este mercado. Tenemos muchas vulnerabilidades. Aquí hay que hacer un trabajo coordinado y articulado con la instancia, en este caso con la Armada del Ecuador, porque las rupas de escape, lo que tiene que ver al menos la jurisdicción del Distrito Sur, es el espacio acuático. Ha habido muchos hechos violentos y delincuenciales en los cuales cometen, perpetuan, consumen su hecho como tal y huyen por lo que tiene que ver en embarcaciones. Y lo que tiene que ver, como ustedes ven aquí, la informalidad y ya prácticamente igual las coordinaciones que estamos haciendo con el municipio para que justicia y vigilancia, que es el ámbito de competencia de ellos, pueden hacer su labor. Efectivamente, como todos sabemos, esta zona es sumamente conflictiva, tiene que ver desde el barrio Cuba. Hay algunos barrios peligrosos, si se quieren. Exactamente, hemos hecho coordinaciones con la Universidad Salesiana porque la ronda de comercio va desde ese espacio, va por lo que tiene que ver el barrio Cuba y culmina aquí en este sector. Usted me decía de otros puntos también de la avenida 25 de Julio. En la 25 de Julio tenemos desde la parte del Ernesto Albán hasta lo que es el Banco Pichincha, que es casi nuestra jurisdicción. Toda esa zona es sumamente movida, han existido bastantes sacapintas, tenemos también en lo que tiene que ver a lo que es el sector del Pedregal, existe bastante informalidad. Todos sabemos que si existe informalidad no quiere decir que las personas que están vendiendo estén al margen de la ley, pero lastimosamente esa nos impide la visibilidad para poder observar cualquier movimiento inusual de ciertas personas que tratan de consumir o realizar hechos violentos o delincuenciales. Daniel, muchísimas gracias por esa explicación y la información que acaba de proporcionar a esta hora de la mañana nuestra audiencia. Ya saben, amables televidentes, si ustedes ven a los miembros de la Policía Nacional que están realizando su trabajo en estas denominadas rondas de comercio en distintos puntos del Distrito Sur para que, por favor, colaboren. Y esto para reforzar la seguridad ciudadana en beneficio de todos. Ocho de la mañana con treinta y seis minutos. Vamos a una pausa. De inmediato regresamos con más noticias.